Bueno, este video tiene por objetivo ver si ha quedado una duda cuando han hecho la lectura del examen en su funcionamiento. Si ya han hecho la lectura, yo se los explico nuevamente. Acá es la interfaz visual que tenemos que implementar, donde vamos a ejecutarlo y probarlo. Pide ingresar un nombre de artículo, por ejemplo, naranjas, el precio que tiene las naranjas, selecciona qué rubro pertenece, qué frutas, y cuando presione procesar debe ir a acumularse el 100 acá en pago total y el primer 1,1 de frutas. Yo cargo, por ejemplo, durazno, es también una fruta, y cuando yo presione procesar se acumula los 150 más 100 y también simplemente el contador de artículos de frutas llevados, que es 2. Por ejemplo, disponemos lechuga, disponemos 100, y yo selecciono el rubro de verduras. Cuando presione procesar se acumula acá 100 y acá se incrementa un 1 verduras. Y por ejemplo, carguemos otro artículo más, de azotira, el precio y a qué rubro pertenece, qué carnes. Cuando presione procesar se va a incrementar un 1 contador de carnes, se acumula el precio, y por otro lado vamos a ver otra funcionalidad. Esta es la del evento de procesar. Total de productos que lleva, lo que tiene que hacer es acumular cuántas frutas, verduras y carnes llevan. En este caso debería mostrar un 4. El gráfico de tarta debe hacer un gráfico justamente estadístico en relación a estos 3 números, frutas, verduras, quiere decir que a este le va a corresponder 180 grados, 90 y 90 grados. Entonces, hacemos el gráfico de tarta en relación a estos 3 números. Y finalmente la última funcionalidad que debe implementar el examen, el botón reiniciar, que debe volver a cero total pagado, frutas, verduras, volverlo a cero, a cero, y que desaparezca el gráfico para volver a poder cargar otros datos. Hasta acá la explicación del examen que tienen que implementar. Gracias.